Buenos días, señoría. Buenos días. ¿Ocurre algo? ¿Puedo entrar? Sí, claro. ¿Qué ha pasado? Le traigo una orden de registro. Han asesinado a Elena Márquez. Usted tiene que acompañarme a declarar. Hemos encontrado huellas dactilares suyas en casa de Elena Márquez. ¿Por qué fue allí? ¿Qué pretendía al ir a verla? No sé. Quería saber más.